Bueno, interrumpimos porque acaba de salir la expresidenta Michelle Bachelet, ahí la vemos en el auto, fue cosa de segundos, Ignacia fue muy rápido, escoltada y con esa camioneta que va atrás, ¿no? En menos de cinco segundos abandonó el aeropuerto. En el asiento trasero la expresidenta ingresaba al país en absoluto silencio, nada de saludos, ni siquiera para estos simpatizantes que llegaron antes de las ocho de la mañana a esperarla. Nos organizamos en un grupito de WhatsApp, con Joaquín también, y vinimos. Banderas de mi compañero, pero con que la vea nos damos por pagado. Que ella vea que el pueblo aún espera mucho más de ella, especialmente en lo que se refiere al apoyo a Gabriel. Es que aunque formalmente viene a pasar las fiestas de fin de año y aún no se ha manifestado a favor del candidato, es uno de los gestos que se esperaban en el comando de Boric. La propia jefa de campaña, Iskia Sitches, le dedicó un mensaje en redes sociales y desde la interna no cierran la puerta a un encuentro. Habría que preguntarle, me imagino, al círculo cercano a ella. Lo que sí es que nosotros valoramos enormemente el apoyo que diera la Fundación Horizonte Ciudadano. Tenemos vínculos de comunicación con la gente de la Fundación Horizonte Ciudadano y vamos a ver qué pasa en los siguientes días, pero no me gustaría anticipar nada. Un encuentro que de darse sería en medio de la última semana de campaña, aunque una reunión se ve poco probable. Dicen desde la ex concertación que el respaldo de la expresidenta es evidente, más allá de que no lo exprese públicamente por su cargo en la ONU. Es muy importante que ella esté en Chile, yo creo que es muy importante para los chilenos y chilenas y yo creo que su sola presencia lo dice todo. Nadie pondría duda de lo que votaría la expresidenta Michelle Bachelet, militante del Partido Socialista, defensoras de la democracia. Toda la centroizquierda está apoyando a la candidatura de Gabriel Boric y obviamente uno esperaría que en el caso de la expresidenta Bachelet también fuera así. Apoyo explícito o no, un gesto de la expresidenta se sumaría a lo que ya hacen otras figuras cercanas al bacheletismo que hoy se despliegan por Gabriel Boric, un acercamiento que no pasa inadvertido en la otra vereda. El constante y perseverante avance de Cass en las encuestas ha determinado con desesperación llamar a la expresidenta Bachelet para que vuelva a Chile a darle el empujón final. Queremos quedarnos hoy día con la imagen que ella representa a nivel internacional, más que entrar en la contingencia nacional, que creo que por su alta investidura no corresponde y si lo hiciera claramente le estaría haciendo un daño a su alta investidura. Pero pese a esto el candidato se abre a un posible encuentro con la expresidenta. No lo había pensado pero podría ser una buena idea, para hacerle gracias por la idea, siempre tomamos nosotros y acogemos las buenas ideas, por lo tanto lo vamos a evaluar de acuerdo a lo que sea su agenda. Más allá de las dudas, por su respaldo o no a Gabriel Boric, esta escena de 2017 podría repetirse el próximo domingo. Con su llegada a nuestro país, Michelle Bachelet podrá votar en las elecciones presidenciales tal como lo hizo en los últimos comicios.